Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo a largas horas de dolor Y aunque no quiso el regreso siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde le codijo tuya mi vida, tuyo a mi querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencias me ven volver Volver con la frente marquita, la nieve del viejo platearon mi tierra Sertir que es dulce ojo la vida, que veinte años no es nada Que es febril la mirada, cerrarse en la sombra se usa y se nombra Vivir con el alma atrás a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pátano que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi tonía Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión Y vuelvo a escondir la esperanza humilde de toda la fortuna de mi corazón Volver con la frente marquita, la nieve del viejo platearon mi tierra Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada Que es febril la mirada, cerrarse en la sombra, te busca y te nombra Vivir con el alma atrás a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez El maestro Carlos Jardel No, 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 no Gracias por ver el video.